Bueno, 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 saludos amigos a todos los que están viendo el video y que están siempre pendientes ahí, ¿verdad? De los, ¿cómo se llama? Del contenido. Del contenido a través de esta plataforma, a través de esta red social. Tarde o mañana de miércoles. Miércoles ya nos acercamos a lo que sería, eh, la, ah, bueno, ya no va. Estamos en lo que es la mitad del mes de mayo, señores, 15 de mayo. Hoy precisamente nos echamos la quincena del mes de mayo y aquí siempre echándole ganas, siempre rebuscándonos por la tortillita, por los frijolitos o para la charamusca, decía don Tobía, para la charamusca. Así que, bueno, saludos ahí a todos los que están viendo este video, especialmente a la familia, eh, ahí la niña Claudia Aldana y a su hermana, niña Flor, saludos niña Flor, a mi amigo varias veces Mitchell o re Mitchell, ¿eh, va? Sí, porque este no es Mitchell, sino que es re Mitchell, o sea, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, varias veces Mitchell, ¿verdad? Así que mi amigo re Mitchell, saludos ahí hasta Los Ángeles, California. Eh, bueno, aquí andamos, este, supervisando la construcción y, pues, dándole siempre, con todos los poderes. Vamos a ver, aquí, este, como se llama, este sería el avance que llevamos, en cuanto a lo que es el trabajo de miña Claudia Aldana, ahí, pues, están, eh, ¿cómo se llama? Parte de lo que sería ya, más o menos, trabajando, este, así, digamos, no tan rápido, va, porque ha ido un poquito, digamos así, este, eh, despacio, pero, ahí vamos ya, este, ya se ha comenzado a poner, eh, los, o a colocar los tubos, ¿verdad? Que va a llevar, ahí, este, donde se va, a colocar luego la malla ciclón o la zaranda, como decía antes, la zaranda, la zaranda, sí, yo creo que, y nada que ver con zaranda, no, no es zaranda, es, eh, malla ciclón o cerca, perimetral, no sea, como, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Pero, pues, aquí es, eh, así es que vamos, son, ya, este, ¿cómo se llama? Parte del trabajo, la mitad, digamos que, o más de la mitad, que ya está completado, acá sería, eh, un espacio bastante considerable para hacer el, para ponerle acá, no el portón, sino que una puerta, aquí iría una puerta, ¿verdad? Que, que quedó bastante ancha, por cierto, ¿verdad? En lo que sería la, calle, acá de este lado, sí, iría en el fondo del portón, allá, la otra cuadra, para allá, que va la otra cuadra, así es que vamos, así, avanza, todo bien, sí, todo bien, así que, pues ahorita aquí ya va altura de solera, que sería, prácticamente a donde va el tubo ya, aquí más o menos para que se quede bien uniforme, para que quede plancito, verdad que sea un solo nivel, aquí inclusive ya te puedes más adelante construir una chulada de casa, está grande, el espacio son cuatro lotes de 8 por 21, es fin, ¿no? sí Así es que estamos Así, acá Igual, pues aquí ya va quedando ya prácticamente Digamos, terminado Ahí solamente falta Ya que ¿Cómo se llama? Templar Bueno, poner Colocar bien los postes y luego Posteriormente se van a Se les va a dar un retoquecito ahí de pintura también Para que queden chivos Para que queden bonitos Y el ¿Cómo se llama? Y la malla ciclón que obviamente Pues va a ser la que va A ¿Cómo se llama? Va a llevarse acá Dos metros Bueno, un ochenta tiene Pero va a quedar alto Va a quedar alto casi a la misma altura de ese muro Así quedaría Sí, o a la medida del poste Quedaría Sí, pero casi lo mismo Casi un poquito Quedaría como un ladrillo Tal vez menos ¿A la medida del poste la malla? ¿Un ochenta? Porque un ochenta tiene la malla ciclón, va Sí, pero va a dar diez para quedar así ¿Diez arriba? Ah, todavía va a soblar un pedacito Bueno, así que saludos ahí para los que nos ven a través de la red social A través de la pantalla, ¿verdad? De su teléfono celular De su tableta o de su computador Y nuevamente, ¿verdad? Y pues Agradecerles por la preferencia Regálenos Su valioso y poderoso like Comparta y comente Y suscríbase al canal Para los que no están suscritos ahí al canal Active la campanita de notificaciones Y no se salten los comerciales Y para los nuevos suscriptores que nos están saludando Pues también, gracias Gracias por ser parte ya de la familia del canal Más de ciento cuarenta mil suscriptores Y pues Para nosotros es realmente algo muy bueno Algo también bonito, ¿verdad? Poder interactuar con mucho público Con mucha gente Dentro y fuera de las fronteras patrias de nuestro bello El Salvador Y por supuesto también Decirles que estamos siempre a la orden Estamos ahí Siempre Con todos los poderes Como dice Sonia Hernández Saludos para ella Hasta Los Ángeles, California Para el padrino del canal Ahí estamos neto Siempre con todos los poderes Gracias por el apoyo que nos brindas Y Y felicidades también desde ya Por tu cumpleaños Que ya este mes Está de manteles largos Ahí el padrino del canal Y no se pierdan ahí Que va a haber Pachanga Va a haber fiesta Ahí este Van a ver la música De los cafeteros del sabor Eh Alegrando Ahí el este El día del cumpleaños Del padrino del canal Y nuevamente Y nuevamente Para las personas Que nos vean A través de las redes sociales Ahí para los que quieran Eh Cómo se llama O que confían en nosotros Verdad Este En apoyarles Con lo que es la construcción De su O reconstrucción De su casa Alguna remodelación Alguna Algún trabajo Pues Eh Que Que quieran hacer Este Pues nosotros De hecho yo ya lo he dicho Muchas veces Verdad No tengo compañía De constructores Ni mucho menos Ni tengo una constructora Eh Solamente pues Le brindamos La información De personas Que nosotros Conocemos Que le pueden ayudar Con su proyecto Que le pueden ayudar Con su trabajo Eh Pues acá En la zona Verdad Acá Porque Sale más barato Eh Traer O O contratar Personas Que sean De la zona Que Contratar Personas Que no sean De la zona Ya que Y es muy normal Verdad También ahí Que Que gastan En transporte Que gastan En comida Que Bueno Sale más caro Obviamente Verdad Y hay personas Que tal vez Eso no lo entienden Eh Cuando Uno busca algo Más local Y nosotros Pues tenemos Más o menos Personas Que trabajan Aquí Más local Y Le va A ganar Eh Mucho menos En comparación Con otras personas Que no trabajen Aquí Cerca ¿Verdad? O cerca De donde usted Vaya a construir Ya sea En Departamento De La Paz En San Vicente En La Libertad En Cabañas En Aguachapán En La Unión Donde sea Que usted Vaya a construir Tome siempre Muy en cuenta Que Lo más local Le va a salir Mejor ¿Verdad? Y digo esto Porque Hay personas Que nos han llamado Y nos dicen Mira Tano Este Y como Cuánto me puede costar Eh Un trabajo De chapodo O cuánto me puede costar Por Eh Talar unos árboles Porque voy a construir Y De repente Pues uno Les da el precio Y se asustan Y pueden pensar Que uno Está Híjole Este Se quiere enriquecer No señores Aquí no se trata De enriquecerse Pero no se trata Tampoco Ni de que salga Jodido usted Ni de que salgamos Jodido nosotros También ¿Verdad? Las personas Que nosotros Contratamos Tratamos la manera De que Eh Tal vez no sean Eh Las personas Digamos Como le digo Este Las más Eh Así como decimos A los buenos salvadoreños Las más Cabronas Pero le van a hacer Su trabajo Le van a ayudar Eh Le van a A Cómo se llama Hacer Eh Digamos La limpieza De su terreno Le van a hacer El cerco De su terreno El cercado Eh Y Pues Siempre Es importante Decir esto ¿Verdad? Si usted Contrata Personas De la zona Que no gastan En transporte Que viven ahí Le va a salir A usted Más cómodo A que podamos Llevar gente De otra zona Y que se tengan Que mover Eso le va a aumentar Los costos Téngalo por seguro Yo me gusta Ser sincero Y le digo a la gente También Mire Este Si usted busca Eh Algo más cómodo Si no le parece El precio Pues No por eso Me voy a molestar No La verdad Yo le recomiendo Siempre a la gente Si puede buscar Algo más local Que le salga más cómodo Perfecto Y digo esto Porque Ya hemos tenido Algunos inconvenientes No Quiero este Como se llama No es para que nadie Se sienta mal Pero Ya hemos tenido Algunos inconvenientes Y La gente Realmente Como digo Verdad Uno trata La manera de ayudar Lo más que se pueda Eh Yo Inclusive Créame Que Le hago Hasta los videos Hasta la verificación Y no le ando poniendo Nada extra Cuando me han querido Este Ayudar Pues ha sido Voluntario Pero Ni siquiera le cobro yo El video Ni la verificación O sea En pocas palabras Yo no es que yo Me estoy Quedando con una Buena raja Verdad De lo que se gana No Tratamos la manera De que Aunque sea para el combustible Verdad Este No salga No es que uno va a salir Alivianado La verdad Este Hay que decirlo así Tal cual es Si usted puede buscar personas Que sean más locales Le va a salir más barato Verdad Ahora si quiere que le ayudemos Nosotros le buscamos Eh A las personas que nosotros Conocemos Con las que yo Me puedo arreglar En un dado caso Pues Algo llegue a Fallar Porque Perfectos no somos Verdad Tenemos errores y defectos Pero Pues A la medida que podamos Le echamos la mano Si quiere Contactarse conmigo Recuerde Mi número de teléfono Es el 7294 8811 Puede marcarme A través de WhatsApp Más 503 7294 W8 W1 Ahí está Para cualquier Eh Situación Quiere vender Su propiedad Le ayudamos Eh Contácteme Yo le digo Como Nos vamos a arreglar Verdad Como trabajo Si le parece Trabajamos Y si no Pues No hay problema Somos amigos siempre Gracias a todos Amigos Eh Nos vemos hasta la próxima Si Dios lo permite Que Trabajamos Que Trabajamos Trabajamos